Todos sabemos que estamos hablando, tecnologías de la información y la comunicación, estamos hablando de los programas, del software, estamos hablando del hardware, estamos hablando de los gadgets, de los accesorios, o sea, no solamente el hardware, sino también el software. Los programas, las interfaces, los protocolos de comunicación, lo que conecta a la máquina, a los nodos, los nodos técnicos, interfaces, puertos, protocolos, todo lo que permite que las máquinas se conecten en red. Además de toda la parafernalia, digamos, artefactual, que tiene que ver con un montón de fichas, de cables, de memorias, de conexiones, de máquinas, de smartphones, todo lo que hace a lo que llamamos el hardware, el hardware es la parte física dura, digamos, de la computación. Todo eso es lo que nosotros conocemos y siempre conocimos como las TIC. Cuando uno mira las TIC solamente en su dimensión instrumental, está mirando exactamente eso, ¿sí? Cómo son los componentes de una máquina, cuál es el hardware, cuál es el software, cuáles son los protocolos, cuáles son las interfaces, cuáles son las redes, cuáles son los conectores, los puertos. También estaría mirando todo ese universo bastante amplio que, por ejemplo, incluye cosas como un cañón, ¿sí? Que, por ejemplo, incluye, o tiene que ver con la conectividad y con una red, digamos, o una intranet, o una red, digamos, privada, digamos, de una empresa. Que tiene que ver con los protocolos, que tiene que ver con toda su, digamos, cuestión artefactual, las pantallas, los dispositivos. Ese es el mundo TIC, ya lo conocemos y es el más conocido de todos. Lo interesante es ver qué ocurre cuando todo este universo TIC, en principio se puso a disposición, digamos, de la oferta educativa, y hoy ya tiene una identidad propia, ¿sí? Dentro de lo que es la oferta educativa, y nos permite una serie de cuestiones. Por ejemplo, nos permite pensar en esto que llamamos TAC, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Perfecto, dice Romy que leyó la primera parte. Bueno, decíamos, para los que recién entran, estamos, por un lado, con el universo TIC, el universo TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, del hardware, del software, de los programas, de toda la cuestión instrumental, del aparato, del artefactual, de los conectores, de las redes, de los puertos, de la interfase, todo eso es el universo TIC, el que ya conocemos y el que está en las casas. El que también se opera, por ejemplo, un cajero automático, el que tiene que ver, digamos, con un montón de cuestiones que procesamos en el día a día, tiene que ver con banco de datos, todo eso tiene que ver con el universo TIC, el más conocido de todos y el que, de alguna manera, le da nombre a estas ofertas, digamos, educativas. Pero decíamos, cuando pensamos, esa misma tecnología, que llamamos TIC, y las pensamos en términos de una oferta educativa más compleja, más integral, y a partir de enfoques metodológicos y pedagógicos concretos, ya entramos en el universo TIC, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Y cuando hoy, por ejemplo, estamos trabajando con estas videollamadas, pero a veces trabajamos con Classroom, o aparece un Moodle, o aparece una educativa, o aparece una oferta de cursos MOOC, o aparece lo que tiene que ver, por ejemplo, con las TED, Tío de la Plata, que son conferencias, digamos, que uno puede ver por internet y demás, que están siempre disponibles, que tienen una especie de reglamento, digamos, donde uno expone una tesis, una propuesta, o una charla, o lo que sea, que están disponibles, o por ejemplo, proyectos como Ondula, o montones de sitios dedicados a la educación por internet, o comunidades de prácticas de educadores, todo eso ya es el universo TAC. Sí, tiene el sustento instrumental, tiene el sustento de las TIC, porque justamente actúa, opera, se transmite, se puede establecer las relaciones y los intercambios, justamente a partir de que existen las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el software y el hardware que permite la conexión entre computadoras. Pero, pero, cuando pensamos en el universo de las TAC, estamos ampliando esa mirada, desde ese lugar instrumental, que es el que no concebimos, no concebimos como el más importante, si se quiere, ¿por qué? No es porque no sea importante el mundo de las TIC, porque es el que sustenta todo lo demás, sin tener una TIC, no podríamos pensar en el resto. Ahora, cuando estamos en una propuesta formativa, no podemos pensar con una mirada instrumental nada más, y quedarnos que la tecnología es lo que es y nada más. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Ampliamos este enfoque desde lo pedagógico y decimos, bueno, nos interesa pensar la tecnología en educación a partir de este nuevo enfoque de tecnologías de aprendizaje y conocimiento, que amplían completamente la oferta educativa, que amplían la mirada y que aparte establecen los modos de intercambio. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer una propuesta formativa de educación a distancia, tienen que entrar en un entorno de aprendizaje que puede ser, como en este caso que estamos haciendo ahora, sincrónico, sincrónico que estamos acá en el aquí ahora en simultáneo, o puede ser asincrónico o diferido, o sea que el profe sube una serie de contenidos, materiales o propuestas o consignos, lo que sea, y los estudiantes pueden ver ese material con posterioridad, lo pueden ver en otro momento. Además de la cuestión de la ubicuidad, o sea, de la aquí ahora, porque ustedes pueden acceder desde un celular, desde un televisor smartphone, hay un montón hoy de posibilidades tecnológicas para acceder, o sea, de la cuestión de la ubicuidad, de que no hace falta el aquí ahora, la presencialidad, y el mismo momento, que puede ser asincrónico, puede ser diferido, además de todo eso, el entorno, de alguna manera, ofrece elementos, dispositivos, no dispositivos en términos del artefacto, sino dispositivos, configuraciones, para que el estudiante no se encuentre solo en ese entorno donde no hay una persona presente, como es el dictado tradicional, el que todos conocemos desde siempre, el que siempre está ahí, el que más conocemos, y el que nos ha llevado casi toda la formación, hasta la era adulta. Hoy está esta posibilidad de la educación a distancia, cada vez más extendida, de hecho la universidad tiene la propuesta, no, papi, no lo puedo, tiene la propuesta armada, y la educación a distancia hoy se llama el territorio, varias, digamos, carreras ofrecen lo que es la oferta de formación de la Universidad Nacional de La Pampa, a partir, digamos, de tecnologías de este tipo, con Moodle, por ejemplo, lo más común, lo mismo hace hoy por hoy toda la provincia con la escuela secundaria, con la escuela primaria, que llega, digamos, de forma virtual, ya sea por WhatsApp, o ya sea por algún tipo, digamos, de plataforma, como Moodle, como educativa, llega a los hogares, y tiene que reemplazar, digamos, la voz del docente. Obviamente que los dispositivos hoy permiten que haya audio, que haya videitos grabados, que haya un montón, digamos, de elementos que de alguna manera permiten restablecer ese contacto entre el estudiante y el docente, más allá de la presencialidad, porque no está presente el docente. ¿Sí? Entonces, a ver, o puede ser un video, o puede ser un foro, o puede ser una imagen interactiva, o puede ser una presentación audiovisual, lo que sea, digamos, que esté produciéndose ahí, reemplaza, y ya mismo el diseño mismo del entorno, está pensado, puede ser un avatar, por ejemplo, algo que reemplace, como si fuera un dibujito animado que los hay para reemplazar al docente, como si fuera una cosa grabada, reemplazan esa no presencia del docente en el aquí y ahora de la interacción con el alumno. ¿Sí? Y lo hacen de alguna manera completamente posible, factible, no es que estamos hablando de cosas que están agarradas de los pelos, no, no, hoy hay un desarrollo, ¿sí?, de diseños, de entornos, de propuestas, que están asentadas en las TIC, donde tienen su sustento técnico, tecnológico, pero que ya ofrecen otra cosa. Y si nosotros pensamos en los modelos, los enfoques pedagógicos del tipo T-PAC, ¿sí?, están mirando no solamente el contenido disciplinar, sino también sus articulaciones posibles con el pedagógico, y también con la dimensión tecnológica, y van haciendo como nudos, y como conjuntos, digamos, de aprendizajes a partir de la combinación de esos tres elementos, de hecho terminan en siete, y el más complejo, que es el que conjuga justamente todas las posibilidades, ¿sí?, de ese modelo T-PAC, están pensando en esto, en formas de educación, que ya no dependan de la presencialidad, pero no solamente que ya no dependan de la presencialidad, sino donde la dimensión tecnológica es constitutiva del aprendizaje, es tan importante como lo es la pedagógica, y es tan importante como la del contenido didáctico, y el contenido disciplinar, eso, digamos, es lo que propone, por ejemplo, el modelo T-PAC, ¿sí?, este mismo enfoque de la STAC, algo que propone Dolores Rey, que ustedes lo van a encontrar con un video al final, digamos, del apunte, Dolores Rey, una catarana que está inmersa, que investiga, que está muy compenetrada, muy comprometida, además, con estos temas, instaurando este enfoque, también lo hace Sancho, de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ¿sí?, propuestas formativas que están completamente fundadas en lo que es la educación a distancia o la educación en línea o el e-learning, todas formas, digamos, de nombrar, ¿sí?, propuestas formativas que tienen sustento en esta propuesta de plataforma. Puede ser, por ejemplo, lo que llamamos aula invertida, que es una propuesta completamente innovadora. El aula invertida implica que, por ejemplo, antes, el docente que hacía con el alumno se encontraba presencial y podía derivarse una actividad domiciliaria que fuera en el hogar para el estudiante. ¿Y qué pasaba? En la parte presencial, el profesor le daba al estudiante la teoría. Después, el estudiante iba a su casa y estaba solo para resolver la aplicación de la teoría en un ejemplo, en una cuestión de aplicación, en una resolución de problemas, y ahí no estaba el docente. Entonces, ¿qué es lo que pretende, lo que fomenta, lo que propone el aula invertida? Al contrario, que primero se entreguen los materiales teóricos al estudiante y que después los encuentros sincrónicos o los encuentros presenciales sean justamente para la aplicación. Esto implica que el estudiante tiene todo el tiempo, los ritmos, su momento, lo que sea, para aprender la teoría y que después el encuentro presencial o sincrónico mediante la virtualidad sea justamente para que el docente auxilie, guíe, oriente ese proceso para que los estudiantes puedan aplicar los saberes aprendidos a lo teórico en situaciones más prácticas, en situaciones de problemas o a partir de ejemplos. ¿Se entiende la lógica? Por eso invertida. Porque es al revés, digamos, de cómo por ahí funciona la educación tradicional. Y en un montón de contextos educativos en todo el mundo ha dado resultados maravillosos. Empezó, digamos, siendo una propuesta para disciplinas más físicas, más duras, como la química, la física y demás, la biología, pero hoy ya está expandida a cualquier ámbito educativo, cualquier disciplina, a cualquier área de contenidos, a cualquier propuesta metodológica, porque se trata de eso. Hasta acá el universo de lo que llamamos TAC, fíjense que ya pasamos de las TIC a las TAC y todavía falta lo que llamamos las TEP. ¿Y qué serían estas TEP? Bueno, justamente, tecnologías del empoderamiento y la participación. Tecnologías del empoderamiento y la participación. Y esto, por más que tenga una pata muy vinculada con la cuestión educativa, porque justamente habilita oportunidades, habilita que se llegue a personas que antes no se llegaban por lugares que están más distantes o lo que sea, siempre que esté la posibilidad tecnológica de la conectividad, ¿no? Pero más allá de la cuestión pedagógica que tiene, obviamente que está muy vinculada con lo pedagógico de esta cuestión de la tecnología, del empoderamiento y la participación, tienen que ver también con el derecho político ciudadano a la participación y con el empoderamiento de etnias, sectores, organizaciones, colectivos, esto se ve claramente hoy con el colectivo feminista, pero no solamente el único colectivo digamos que aparece esta cuestión del empoderamiento y la participación ciudadana. Está la posibilidad real, factible, concreta, de que a partir de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación, se expanda el ágora de lo público, el debate, la arena de lo público, la discusión política ciudadana, la cuestión de la participación y el empoderamiento, el tema de que hay identidades políticas que se puede expandir, que haya una ampliación del espacio público, político, donde se deciden las cuestiones, donde se debaten. Hoy por hoy los políticos tienen que recurrir permanentemente a ver cómo está el amperímetro en las redes sociales, a ver si la propuesta digamos que propone una plataforma política o una iniciativa que se va a debatir en el Congreso, cómo va a repercutir, qué repercusiones va a tener en la ciudadanía. Hoy se miden en los medios de comunicación, hoy aparecen los foros, aparecen las noticias periodísticas y gente informándose de los foros, interactuando y sumando una posición política o defendiendo un punto de vista o defendiendo una medida o atacando otras. ¿Sí? Este espacio expandido que antes era el de la calle ¿Sí? Y que cuando bueno, ustedes nacían en esa época en los 90 pero cuando la gente se retiró del debate político en las calles que siempre tiene como vueltas, ¿no? Siempre tiene como vueltas el debate político en las calles pero mucha gente desapareció de la arena de lo público que era la calle que era la manifestación ciudadana en la calle y se quedó mirando la tele en la década de los 90 y se conformó todo este mundo de la política del marketing de la política que todo venía empaquetado como si fuera un paquete de jaud en polvo y era un político y una propuesta todo eso hoy entra en crisis ¿por qué? justamente por las redes sociales por la capacidad de autoconvocatoria que tienen los ciudadanos más allá del partido político que los convoque porque hay un montón de instancias donde la discusión política excede los marcos partidarios de aquellos que tienen ideas y fuerzan a los dirigentes a que estén mirando qué es lo que está pasando por abajo en las bases promueve digamos que aparezcan discusiones de todo tipo ¿no? esto uno puede decir está para un debate político serio y está para no sé la anticuarentena o sea no es algo consolidado no es algo consolidado este espacio digamos de lo que llamamos tecnología del empoderamiento y la participación no es algo que esté ya definido sino que es un emergente algo que está como el magma del volcán está en movimiento las formas en que después se deposite y se configure esto que están haciendo esto que está hoy por hoy dando vueltas ya es otro tema pero por lo menos está el espacio abierto para la discusión política en otros términos que no es meramente lo partidario ni la política tradicional la bajada de línea el puntero ¿sí? hoy hay espacios nuevos efectivos de participación pero no hay de todo uno puede encontrar un neonazi perfectamente en el debate público con el más copado de los hippies pacifistas y los globalofóbicos se encuentra digamos todo se encuentra la marea verde y encontrás las expresiones más si se quiere reaccionarias de la sociedad pero lo que está empleado es el espacio para el debate político el espacio para la convocatoria y esto en gran parte tiene que ver con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de no existir estas formas digamos que se han ido apropiando los ciudadanos comunes y corrientes ¿no? los políticos porque esto no lo inventaron los políticos tiene que ver con emergentes con cosas que pasan ¿sí? con cosas que se movilizaron y que ahora políticos tienen que mirar antes no lo miraban porque no había necesidad de eso y ahora tienen que mirar todo el tiempo qué se dice en las redes qué se dice sobre todo en Twitter qué es el debate político donde aparece lo más desaforado del debate político donde aparecen los trolls donde aparecen las fake news donde aparece la astroturfing donde aparecen todos los fenómenos que tienen que ver con esto de la infodemia con las noticias falsas con este mundo de la posverdad que no se sabe qué es real qué no es que es donde pasa todo por la adhesión emocional ¿no? entonces yo si yo miro un canal solamente le creo ese canal y todo lo que digan los otros es mentira es perversión es locura es ¿no? y si miro este canal lo que dicen los otros es todo terrible digamos golazo verso y yo le creo solamente al tipo que me gusta a mí como periodista bueno todo este mundo que estamos viviendo que no quiere decir digamos que sea ni perfecto ni idealizado todo lo contrario está justamente hoy por hoy en una forma caótica anarquizada ¿sí? pero que por lo menos habilita que se amplíe el espacio ciudadano para el debate político para la participación y para el empoderamiento ¿sí? ustedes cuando vean después el video de Dolores Rey esta catalana digamos que trabaja y investiga estos fenómenos van a justamente caer en cuenta de todo lo que involucra esta nueva forma de deshabilidad deshabilidad que no tiene que ver solamente con con la cuestión digamos de entretenimiento y de las audiencias inteligentes y de que y de que haya no sé crítica social digamos sobre el cine y sobre las series de Netflix estamos hablando también de formas de participación que han volteado gobiernos en distintos lados del mundo o formas de de movilización que crearon partidos nuevos como en España con los indignados que quedó Podemos estamos hablando de cosas que por ejemplo van a forzar que algún día el aborto se alega en la Argentina en el parlamento que no se logró de casualidad otra vez pero ya en cualquier momento ocurre o sea estamos hablando de cosas que se dan en la calle pero que tienen su correlato también en el mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías y esto promueve debates y promueve intercambios y promueve un montón de cosas que antes eran impensables o que se pensaban en formatos más tradicionales que tienen que ver con que un partido político llamaba a votar cada cuatro años o en todo caso en las elecciones digamos legislativas ahora después de la nueva del cambio de la constitución en el 94 cada dos años para cambiar digamos una parte de los diputados y una parte de los senadores pero hoy redes sociales mediante espacios de discusión política medios de comunicación portales donde la gente opina y se mata no solamente opina sino que se dice de todo que aparecen peores formas twitter digamos con esa especie de desenfreno que hay digamos donde donde la red promueve justamente la polémica porque de eso vive twitter de la polémica no vive de que todos estemos pacifistas y conciliando intereses sino justamente de que haya disturbio y que la gente haga de una polémica 130 mil caracteres ¿no? bueno justamente todo este universo ampliado es el que llamamos tecnologías de empoderamiento y la participación posibilidades de ampliación de derechos de ampliación de debate político también posibilidades de que aparezcan expresiones absolutamente reaccionarias que pretenden digamos cosas que uno no puede ni siquiera creer pero que ocurren y que están ¿sí? y entonces bueno se abre este universo nuevo con estos tres elementos de los más conocidos que son las TIC desde lo que nos compete exclusivamente a nosotros que son las TAC pero siempre poniendo el ojo en esto de las tecnologías del empoderamiento y la participación y por qué pensamos con Araceli en traerles esta cuestión de las TEP porque cuando hagamos la producción transmedia ustedes van a tener que trabajar con estas tres formas posibles de la tecnología más vale que van a hacer uso de las TIC y por eso todo el trabajo del banco de apps y demás más vale que vamos a tener que trabajar con enfoques pedagógicos y que los conceptos van a ser una parte estructurante de cómo pensemos esa propuesta transmedial pero además vamos a tener que generar debate político debate ciudadano a partir de la problemática que ustedes traigan ustedes van a tener que traer una problemática actual vigente potente que genere ruido social que movilice para ver justamente cómo trabajamos y cómo generamos toda esta movida digamos de una transmedia que va más allá de las redes sociales y que tiene un montón digamos de dispositivos convergentes y medios convergentes y que llega más allá que el grupito del que lo hizo la idea justamente es que traspase la barrera de lo personal del grupo y que incluso las fronteras del CREAR y que justamente provoque una mínima participación ciudadana y un debate político a partir de la problemática que ustedes traigan esto es lo que vamos a hacer como trabajo final la propuesta transmedia y va a involucrar el universo de las TIC los enfoques pedagógicos en las TAC pero también esta nueva mirada acerca de lo público acerca de la participación y acerca del empoderamiento estamos a ocho minutos de que se nos corte por eso mismo yo pediría que por favor digamos aparezcan las preguntas ahora que no haya silencios así que ya mismo dejo de hablar No, bastante claro el autor pero después surgirán las preguntas cuando con el material para hacer el trabajo o algo no sé si las chicas piensan igual ¿leyeron el material? Sí, yo sí lo leí y está entendible bastante entendible y bueno con lo que vos fuiste diciendo algunas palabritas que por ahí no había entendido me quedaron bien claras como cuáles Silvana porque podría ayudar como cuáles podría ayudar al resto No, más que nada yo soy por ejemplo bueno inglés no tengo nada de nada entonces había palabritas como en inglés ahí que por ejemplo bueno el más media más M-A-S-S ahora ya más o menos lo entiendo todos saben que es el más media el más media le llamamos a todo lo que tiene que ver con la cultura mediática ¿sí? Claro la cultura mediática es el más media eso te iba a decir tele, radio revistas, editoriales diarios todo lo que tiene que ver con la cultura mediática todo lo que genera estereotipos sociales todo lo que son usinas de información y de comunicación todo lo que genera opinión todo lo que moviliza conductas eso es ¿el medio digital? Sí Más media pero el medio digital claramente porque cuando vos hablabas de más media estábamos hablando de digital cuando hablamos de más media pensamos siempre en los medios más tradicionales pero hoy por hoy porque el concepto nació cuando estaban los otros medios pero hoy por hoy en más media incluimos lo que tiene que ver con la cuestión mediática digital porque está lleno, digamos, aparece en todos lados, aparecen los portales, aparecen los sitios web de los programas, de los canales, o sea que hay tanto, digamos, dando vuelta, la radio, digamos, se ve por internet, todo lo que aparece, sitios, portales, programas, digamos, enteros que aparecen en internet, videos y demás, canales privados que tienen información, todo eso tiene que ver con la cultura del más media y con la cultura mediática, claramente. ¿Alguna pregunta que haya quedado ahí por aclarar? Nada de nada, nada que hoy por hoy esté confuso, que requieran, esto ya saben, el martes va a generar una práctica, la práctica todavía estamos definiendo con Araceli, queremos, digamos, que sea, nada, una práctica interesante, que valga la pena trabajar con esto y justamente para darle también una parte de realización a lo que después vamos a recuperar en la propuesta final, con lo cual nos interesa que se haga algo lindo con esto. Creo más o menos que anduvimos con la mitad de la gente que ha participado, la mitad de la gente no participó, por lo cual estaría bueno que por ahí, nada, sumen, puedan compartir. Bueno, esto igual ustedes saben que se publica, ¿no? ¿Vieron el resto de los videos publicados? Bueno, así que bueno, esto se va a publicar y nada, con eso vamos a poder trabajar. ¿No hay ninguna pregunta? Marcela está aquí viendo, pero no se escucha. No, no Marcela, no se escucha. ¿Querés escribir? Bueno, las dudas planteamos si surgen con el DP, bueno. Sí, ya Marcela, una vez que se corta, ahora en cinco minutos, por eso hay que estén esos cinco minutos para que haya todo tipo de preguntas y se puedan sacar dudas, pero sí, ya se corta y no nos volvemos a comunicar, porque bueno, ya creo que si todo está tan claro, no hace falta una nueva... Lo que vamos a subir el martes tiene que ver con la práctica, la práctica vinculada con este tema. Y después saben que el martes Araceli va a estar en el espacio de consulta. Es la parte en que hemos decidido subir entre el martes y el miércoles los materiales, el viernes tener el contacto sincrónico, que es esto, la videollamada, si es que hace falta, porque no siempre hace falta una videollamada, pero bueno, el martes es el espacio para la consulta, el martes con Araceli, sacan dudas acerca de lo que quedó por ahí en el tintero, de lo que no quedó claro, de lo que no se explicó de todo el tiempo, de lo que surja cuando entre en contacto con los materiales. De todas formas, el texto que subí, no sé si lo leyeron muchos, las personas que lo leyeron, es sumamente didáctico, fácil, entendible, comprensible, está muy, muy... no hay nada, digamos, que genere por ahí que sea difícil, encriptado, o que esté raro. Recién Silvana hablaba de las palabras en inglés, ya le aclaramos alguna. Lo del narrow casting y el broadcasting también lo explicamos en la clase pasada, pero si quieren lo vuelvo a explicar. Claro, dice Marisol, las TEP puede que, más que nada, haga referencia a las redes sociales, donde la gente se manifiesta, o no necesariamente. Claramente que las TEP involucran de lleno las redes sociales, pero no necesariamente la única es la red social. Esto que decíamos de los portales informativos donde la gente forea, o los espacios, digamos, de discusión que pueden haber a partir de un contenido que después se va repercutiendo entre la tele y las redes sociales, todo esto hace al mundo de la tecnología de las TEP. Y más vale que el universo WhatsApp, con todo lo que pasa, ¿no? Todas las convocatorias que se realizan mediante WhatsApp, como también llamamos, entre comillas, espontáneas, entre comillas porque espontánea poco, pero bueno, llaman así, ¿no?, por esto de que surgen por ahí rápidamente. Pero claramente no son las únicas las redes sociales. Si bien es como el universo más probable donde aparece la discusión política y el debate político, fíjense que hoy los políticos van a los canales de televisión, los políticos participan en las redes sociales, tienen Twitter, tienen Facebook, todo eso va generando repercusiones, y eso es lo que hablamos en el mundo de las TEP, las tecnologías para el MIT y la participación. Y obviamente que cuando se hace una marcha, por ejemplo, en la Marea Verde, se hace una marcha frente al Congreso, gran parte de esa convocatoria, gran parte de esa movilización, gran parte de ese intercambio, gran parte de una estrategia, tiene que ver con que se han utilizado tecnologías, digamos, para que eso sea masivo, para que sea expandido, para que haya criterios de planificación, para que haya criterios de seguridad, para que haya, por ejemplo, comisiones que actúan si pasa algún problema, para que estén todas las cuestiones jurídicas resueltas, si llega a haber algún tipo de, por ejemplo, de represión policial, o de arresto, o lo que sea, ¿no? Con lo cual, queda más que claro que las redes sociales y las nuevas tecnologías le dan todo un soporte a todo lo que tiene que ver con esto de la discusión pública, y se complementan políticamente con lo que pasa en la calle. ¿Sí? Hay como una retroalimentación entre lo que pasa en la calle y lo que pasa en las redes sociales, y gran parte de lo que pasa en las redes sociales tiene que ver con la calle y viceversa. ¿Eso queda claro para todos? Sí. Ya lo han experimentado, me imagino que en carne propia, en alguna circunstancia, así que saben a lo que estamos refiriendo con respecto a esto. Estamos al minuto prácticamente de... Se acabe. ¿Alguna cuestión más que quieran...? Despedimos el próximo encuentro de estos, y ya saben que el martes va a haber... Martes va a haber... práctica, y la clase de consultas, y está todo bien con el asunto. ¿Sí? Entonces... Genial. Hasta la próxima, hasta luego. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!